Kirchit ha vuelto a la normalidad. Poco a poco, después de que el pasado lunes las tropas del ejército iraquí sustituyeran a los pesmerga kurdos, las tiendas se han vuelto a abrir, la gente ha vuelto a salir a la calle, y salvo en los barrios kurdos, donde se nota una mayor presencia de personas, porque muchos se han desplazado hasta Erbil y Suleimanía, en el resto de la ciudad sigue adelante casi casi como si no hubiera pasado. Cuando se habla con los habitantes de Kirkuk, sin embargo, se nota tanto la satisfacción de árabes y turcomanos, como la preocupación y el temor de los habitantes kurdos.